Vamos a hablar de la selección mexicana que juega mañana contra Estados Unidos. ¿Ya me quito? Sí, por favor. Ah, bueno, por favor. ¿Le parece si hablamos con Casiro? Hijo, me despeiné todo, espera. ¿Eh? ¿Vamos con Casiro? Vamos con Casiro, pues. Vamos, adelante. Miguel Copán, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto desde New Jersey, donde la selección mexicana por fin habló después de cinco días de trabajo a puerta cerrada, de hermetismo total. Hoy el Tata Martino en conferencia de prensa ha sido muy claro y contundente. Habla sobre todo de los jugadores de jerarquía, llámense Chicharito Hernández, Héctor Herrera, el Tecatito Corona o cualquier otro. Acá todos tienen que sudar la camiseta para ganarse un lugar y no importa dónde juegues, si juegas en México o en Europa, tienes que ganarte un lugar. Además habló del tema de JJ Macías, de Diego Lainez y, por supuesto, del trabajo. ¿Qué es lo que pretende con esta concentración de 31 futbolistas? Una alineación para el partido ante los Estados Unidos, otra diferente para el partido ante la selección de Argentina. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Lo primero que creo es que ellos nunca deben haber pensado que ni en selección ni en sus clubes deberían haber dejado de competir. Son competidores naturales y nadie, hoy mismo Héctor ha cambiado de club, participa en el Atlético de Madrid y está en plena competencia y van tres partidos de liga y no ha podido jugar un minuto, con lo cual está compitiendo, sabe de lo que se trata. No creo que en ese sentido haya absolutamente nada que hacerles entender. No me gustaría que los futbolistas se vayan con la certeza de que tienen un lugar ganado. Por lo que hemos podido saber, Jonathan Orozco estaría en la puerta, Héctor Moreno y Diego Reyes en la central, Jorge Sánchez y Gallardo en los costados, en la media recuperación Héctor Herrera, por un costado Andrés Guardado que en cualquier momento podría dejar la concentración debido a que va a nacer su bebé y viene con ciertos problemitas. Del lado izquierdo, Carlos Rodríguez, al frente el Chicharito Hernández, el Tecatito Corona junto al Piojo Alvarado. El once probable del Tata Martino para el día de mañana y además de ello se sabe también que el Chaca Rodríguez, así como César Montes, estarán regresando con sus clubes el próximo fin de semana. Yo regreso con ustedes. Hasta la próxima. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.